Estamos hablando de que me he despertado Y estaban bombardeando Andorra Me he despertado Con ruidos De Bombas y Cosas super fuertes Y no entendía que coño estaba pasando, los gatos estaban asustados Eh, miré por la ventana No había nada, solo humo, mucho humo Resulta ser que era Estaban cerrando las fallas o algo así Aquí, tiene un nombre, pero son como Es algo que solo existe para hacer ruido Y ya está, y sale humo blanco Una mascletada del valenciano Mascletada es un disparo pirotécnico que conforma Una composición muy ruidosa y rítmica que se dispara Con motivos festivos, exacto, es Básicamente sí, mira Desde la ventana yo veía esto En Andorra Era literal esto, y claro Sin tener ningún contexto, porque claro Las fallas ya fueron, ¿no? Sin tener ningún tipo de contexto, yo salgo Por la ventana y después de escuchar Veo esto y digo Estamos jodidos hermanos, ha sido un placer Gracias por ver el video